Mire, el tema del Spay Barça no es importante, es lo siguiente, importantísimo. La economía del club no es que tenga que ser importante, es que es esencial. Porque claro, la gente quiere pan y circo, quiere los goles de Lewandowski, que el equipo gane, ganar títulos y cosas de estas. Pero todo esto no se puede hacer sin una economía saneada y sin unas perspectivas con unas instalaciones que generen ingresos de cara a los próximos años y próximas décadas. No le den vueltas a la cabeza en este sentido. Hay mucha gente que está interesada en comprar los relatos del señor Laporte y de su junta directiva. Algún interés tendrá. Pero los que no tenemos ningún interés con el presidente, y nuestro único interés es el bien del FC Barcelona, como profesionales y como culés, porque yo soy profesional y no me cuesta en absoluto decir lo que tengo que decir en cada momento. Y aparte, soy del Barça y amo al Barça, por mucho que algunos en redes sociales digan que parezco del Español o del Real Madrid. Que por cierto, tampoco es ningún insulto ser del Español o del Real Madrid. Hay gente tan extremista que da asco. Da asco. A mí los extremistas me dan asco. Me parecen intolerables. Me da igual el extremo que sea. Y me parece gente que lo único que hace es entorpecer la vida cotidiana y crear problemas donde no los hay. Es mi percepción y mi forma de ver esto. Y en el tema del Español-Barça, les he dicho muchas veces que no han estado tomando el pelo sistemáticamente la anterior directiva y la que tenemos en estos momentos. Tienen todo lo que hay que tener para hacer una asamblea telemática y pedirle a la Vasca un referéndum, votar en un referéndum. La Vasca me refiero a los aficionados y aficionadas del FC Barcelona. 1.500 millones de inversión para hacer todo el Español-Barça. Y ahora resulta que el Español-Barça se retrasa constantemente. Los japoneses, que es el equipo técnico que iba a llevar las obras, tampoco está. Que resulta que hay que parchear y hay que hacerlo por fases. Que si entran empresas catalanas que tienen todo el derecho del mundo, las empresas catalanas, a hacer el Español-Barça, faltaría plus. Pero nos enteramos que hay amistades de unos y de otros e intereses. Que resulta que el campo en estos momentos se sigue pensando en una reconstrucción y no en tirarlo por completo y hacerlo de nuevo. Cuando ya te están advirtiendo que dos o tres años en Montjuic no nos los quita nadie. Pues si eso es así, hagan ustedes lo más lógico. Y ya están hablando internamente de que solo el campo les puede costar 1.500 millones por el tema de la guerra. Los costes suben. Oigan, pues simplifiquen. Hagan un campo, en vez de 105.000 espectadores, pónganlo de 90, que no pasa absolutamente nada. Hacen un campo de última generación completamente nuevo. No hay que aguantar las estructuras de casi 70 años que tenemos ahora. Que ya lo dijo Benedetta Tagliabue, que es una de las arquitectas, de las seis o siete arquitectas, arquitectos más importantes del mundo. Hagan caso a los expertos. Y encima baratan costes. Y ahora que sí, por fases que sí. Vamos a hacer chapuzas con la inversión más importante de las próximas décadas en Barcelona, que es el propio estadio y las propias instalaciones que van con el estadio. Pero ¿por qué no le preguntan a la gente? ¿Por qué no se acercan más al pueblo, a los aficionados y les preguntan a ver qué es lo que piensan y qué es lo que opinan? Que no solo vivimos de los goles del Bandosky o de que el equipo gane o de ganar un título. Vivimos de que una economía en un club esté saneada y no llegara a ser sociedad anónima deportiva, lo cual estoy convencido que llegará tarde o temprano, más pronto que tarde. Se pongan como se pongan ustedes. Yo sé que no quieren, pero al final, o por decreto o por realidad, se va a llegar a la sociedad anónima deportiva. Hagan un campo nuevo, les están diciendo que dos, tres años en el campo de Montjuic, pues tiren el campo entero, lo hacen nuevo y les sale más barato. Y les sale más barato. ¿Por qué estas historias para no dormir? Claro, alguno me dice, coño, es que aquí tienen que haber un montón de comisiones. Si es que están dando con sus acciones, la directiva de Barcelona está dando a entender y está haciendo pensar mal a todo el mundo. Oiga, vamos a tirar el campo, vamos a estar tres años en Montjuic. Es una barbaridad, le va a salir a todo el mundo mal. No tiene capacidad el estadio de Montjuic para albergar todos los aficionados y socios y abonados que tiene en Barcelona. Pero miren, después de tres años vamos a tener un campo nuevo y va a ser una pasada y vamos a disfrutar todo y va a ser una maravilla. O la alternativa que también apuntó Agustín Venedito, hagámoslo en otro sitio, juguemos todos los partidos en el Camp Nou y cuando se haga en otro sitio nuevo, pues nos vamos allí. Pero hagamos las cosas bien. El futuro del Barcelona en las próximas décadas también tiene que ver muy mucho con las instalaciones que tengas, por los ingresos que puedas tener. El campo retráctil, ustedes se ríen del campo retráctil, pero al Madrid, lo he dicho en el anterior vídeo, le va a reportar una millonada al campo retráctil. Porque puedes hacer cualquier tipo de espectáculo en el propio terreno de juego y no tienes que estar castigando el césped. La modernidad, no dicen que hay que ser moderno y hay que avanzar. Por aquí parece que estemos todavía en la edad de piedra en algunas cosas. En el FC Barcelona me refiero. ¡Gracias!